La vida espiritual, que difícil, si, se hace llevar adelante o querer avanzar cuando no tenemos la mano de Dios sobre nosotros, eh ¿Está la mano de Dios sobre tu vida? Dios está obrando en tu corazón ¿Podés ver y sentir en tu vida que Dios va empujando hacia la dirección donde vos deseas ir? ¿O sentís que hay viento en contra? Que las cosas no avanzan, que las cosas no salen Y quiero decirte, tal vez esto no sea algo importante para la gente del mundo pero nosotros que tenemos el desafío de mirar lo que no se ve tenemos este gran desafío, eh, de poder buscar, eh, agradar a Dios con nuestra vida y que la mano de Dios esté a favor nuestra, ¿sí? ¿Está la mano de Dios a favor tuyo? En Éxodo capítulo 33, Moisés decía, después que aprendió, ¿no? Cuando él tenía que llevar al pueblo, sacarlo de Egipto, ¿sí? Vemos ahí un Moisés que había aprendido muchas lecciones en que le dice al Señor, si tu presencia no va a ir conmigo, no lo saques de aquí Él ya se había golpeado y había aprendido que la forma para avanzar en nuestra vida cristiana es cuando la presencia de Dios nos acompaña cuando Dios va empujando para el mismo lado que yo quiero ir pero qué difícil es cuando vamos en viento en contra cuando queremos hacer nuestra vida y nuestra voluntad y armamos nuestra vida de acuerdo a nuestros criterios difícil, casi imposible avanzar en nuestra vida si la mano de Dios no nos va empujando y avanzando hacia el mismo lugar por eso quiero animarte en esta mañana a que enfoques tu vida hacia lo que Dios quiere de vos, ¿sí? y no vayas con viento en contra me gustaría invitarles si podemos ir a conocer en esta mañana rápidamente la historia de un hombre tremendo me encantó leer sobre él que es Estras y me gustaría que me puedas acompañar a Estras capítulo 7 versículo 6 versículo 6 la mano de Dios ¿quién quisiera tener la mano de Dios sobre su vida? ¿quién? ¿a quién me gustaría que la mano de Dios esté sobre tu vida? todos, ¿no? todos, claro que todos bueno, en esta mañana quiero dejarte cuatro requisitos inviolables cuatro requisitos inviolables para que lo que vos querés se pueda cumplir en la práctica pero tenés que prestar atención y ninguno de ellos se puede violar ahora, ¿qué pasó con Estras? dice en el versículo 6 este Estras ¿estás ahí conmigo? Estras capítulo 7 versículo 6 dice este Estras subió de Babilonia era escriba dirigente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Estras después dice versículo 7 y con él subió a Jerusalén algunos de los hijos de Israel de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerkes versículo 8 y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey porque el día primero el primer del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios que bueno la mano de Dios dos veces dice que estaba con Esras la mano de Dios ¿sabes qué? antes de este episodio el pueblo de Israel por desobedecer a Dios fue llevado cautivo a Babilonia y fueron ahí esclavos durante varios años pero después de un tiempo Dios les permitió a ese pueblo volver volver a Jerusalén ellos fueron llevados a otro lugar a otro país ¿sí? lejos ¿sí? pero en un momento después de varios años Dios les permite volver y ellos volvieron en tres grupos el primer grupo vino con Zorobabel y ellos pudieron ahí el líder de ese grupo del primer grupo se va a Zorobabel pudieron reconstruir el templo pero el segundo grupo es el que se está mencionando aquí es el que salió con Esras con Esras con una misión y después el tercer grupo salió con ¿con quién? con Emías con Emías y la tarea de Esras era reconstruir la vida espiritual del pueblo tremendo pero qué bueno es esto situarnos aquí y ver que la mano de Dios estaba sobre Esras Esras era un escriba era un hombre que indagaba la ley de Dios pero Esras también era un sacerdote era un líder espiritual ahora fijate lo que dice todos dijimos que nos gustaría que la mano de Dios esté sobre nosotros yo quiero dejarte y esto va a estar en el versículo 10 saltan así saltan solos así saltan es difícil detenerlos los cuatro requisitos para que la mano de Dios esté sobre tu vida y sobre mi vida fijate lo que dice el versículo 10 el versículo 9 dice estando con él la buena mano de Dios y versículo 10 porque Esras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos tremendo ¿por qué la mano de Dios estaba sobre este hombre? ¿por qué? porque había requisitos había aspectos en la vida de Esras que tenían que ver con lo que Dios quiere para nuestra vida y esos aspectos están relacionados con mi relación con la palabra de Dios si mi relación con la palabra de Dios ahora ¿cómo hacer para que la buena mano de Dios me acompañe? saben que estamos en un momento donde el cristianismo se va alejando de que el creyente se relacione con la palabra y estamos yendo a un tiempo donde el cristiano se relaciona con experiencias ¿si? entonces la otra vez me contaban dos jóvenes que fueron a un campamento a ayudar a una iglesia donde dice que había mucha mucho fervor cuando cantaban ¿si? lo cual es bueno pero había algo interesante que ellos observaban por ejemplo cuando estaban sentados había uno de los líderes de la música que estaba jugando con su teléfono mientras estaba predicando la palabra de Dios y después había otro con su vida que hacía cosas que no estaban buenas que también ahí no tenía deseos de escuchar pero que después del tiempo del mensaje vino el tiempo de la alabanza con toda la fuerza y estaban los dos ahí señor señor y sin que pasó no no es congruente ¿no? ¿por qué? porque hoy el cristiano o la mayoría tiene a qué a buscar experiencias nosotros lo vemos mucho con personas que por ahí vienen de iglesias carismáticas que basan su vida o quieren basar su cristianismo en experiencias y no entienden que no pueden evitar relacionarse con la palabra de Dios esto es fundamental y nosotros tenemos que buscar esto en nuestra vida relacionarnos con la palabra de Dios y ser una iglesia que promueva continuamente la palabra de Dios no es nuestra idea no son nuestros pensamientos no son nuestras experiencias es la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que es como espada de dos filos que penetra hasta partir del alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón es la palabra de Dios lo que las personas necesitan es la palabra de Dios no son nuestras ideas y eso es lo que vos y yo también necesitamos es lo que tenemos que cuidar en nuestra vida y también en nuestra iglesia para seguir creciendo avanzando y promoviendo la palabra de Dios ahora vamos a hacer algo rápido primero para los jóvenes de menos de 15 años ¿están ahí? vamos a preguntarle a ver quién sabe no vamos a ver el documento así que puede consultar menos de 15 años les voy a preguntar un tipo ¿sí? una figura que se hable a la vida sobre la palabra de Dios si me pueden explicar si me pueden comentar un texto donde lo dice y contar a qué se refiere rápidamente ¿se entiende? un tipo o una figura que se habla en la Biblia sobre la palabra de Dios ¿se entiende lo que digo? por ejemplo a ver ¿no? ¿no se entiende? por ejemplo dice la Biblia que la palabra es como una semilla ¿sí? eso está en Lucas capítulo 8 pero ¿de qué más se habla? una semilla que es plantada en nuestro corazón ¿sí? y cuando va creciendo nos va ayudando a desarrollar como cristianos en nuestra vida en todos los días ¿de qué más a ver menores de 15 años? ¿de qué otra forma se presenta la palabra de Dios? ¿con qué otra figura? vamos a ver están ahí son una lámpara una lámpara lámpara bien buenísimo la Biblia es una la palabra de Dios es una lámpara ¿te acordás el texto? lámpara es el que es la palabra y lo que es el camino no me apuestan bien pero está bien ahí está perfecto y son ¿de qué pensás a qué se refiere eso que la palabra es una lámpara? es como una forma de ver más claro los hechos las cosas la vida excelente excelente muy bien bravo bien para las personas de 16 a 25 años lo mismo un tipo una figura que la Biblia habla de la palabra de Dios rápido vamos a ver menores de 25 lámpara me quiere a ver vamos vamos a ver aquí hay otra cosa dice que la Biblia es que es otra cosa no solo es una semilla no solo es una lámpara que ayumbra sino también es a ver a ver una espada a ver ¿quién dice una espada? ¿quién dijo Cintia? bueno Cintia ¿dónde dice eso? en hebreo ¿y a qué se refiere? ¿a qué pensás que se refiere? a que se puede a que se puede que se puede muy bien está bien ahí en cierta ahí la palabra va metiéndose en nuestra vida ayudándonos ¿no? ministrando nuestra vida ¿sí? quebranta ahí está bien menores de 35 la palabra de Dios es también no solo es una lámpara no solo es una espada no solo es una semilla también la palabra de Dios es agua agua salvo 1 ¿te acordás? dice versículo 3 será como árbol plantado con tantas potentes de agua que da fruto en su tiempo y su onda en su cara y todo lo que hace recuperar muy bien buenísimo ¿y a qué se pensás que se refiere que es como árbol? a que la vida que está llena de la palabra de Dios se queda fruto como un árbol está fruto a una posibilidad muy bien que bueno buenísimo menores de menores de ¿no tenés la crisis? no, no vos tenés menores menores de 45 a ver la palabra de Dios es ¿cómo? como alimenta leche diferencial como un árbol que tiene una vida la leche es un árbol que tiene 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 un árbol muy bien ¿y cómo puede ser? ¿a qué piensas que se refiere que es como leche? porque nos alimenta físicamente nos alimenta al leer la palabra siempre vamos a alimentar nuestro espíritu y también nuestra vida te va enseñando te va dando fortaleza también para cada circunstancia perfecto perfecto menores de 55 la palabra de Dios es martillo un martillo ¿dónde dice eso? estoy buscando la concordancia muy bien buenísimo excelente bien menores de 65 a ver a ver quiero ver a ver menores de 65 la palabra de Dios es vamos vamos ¿qué pasa que Jorge dijo 2 y ahí lo complico si ahí está bien ¿dónde dice eso? el sábado 19 10 está eso más que en oro y más dulce que la miel que la mentira del mariano muy bien o sea oro miel es la palabra ¿por qué? ¿por qué pensaste? la comparación con el oro es más malo que el oro es más que el tesoro excelente excelente ¿alguno más? menores de 85 convierte convierte el alma excelente la palabra de Dios convierte nuestra alma también la palabra de Dios es pan no solo de pan vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios tremendo eso es la palabra de Dios y es inevitable querer avanzar en nuestra vida si no tenemos una relación con la palabra de Dios pero ¿cuáles son los cuatro requisitos rápidos para dejarte en esta mañana y quiero que sea un tiempo donde vos puedas evaluar donde vos puedas pensar en tu propia vida no pienses en la vida de tu esposa o de tu esposo no pienses en la vida de tu amigo de la iglesia o de otra persona de la iglesia pensá y evaluá en tu propia vida si realmente estos requisitos inalterables inviolables son parte de tu vida de todos los días el primero dice que Esdras había preparado su corazón primer requisito que no se puede inalterar no se puede violar es disponer tu corazón hacia la palabra de Dios disponelo disponer tu corazón y saber lo lindo de esto que no es algo que uno lo encuentra así de casualidad no es algo que uno tiene que colgarse en una nube sino es una decisión que vos tenés que tomar y que yo tengo que tomar en mi vida todos los días de disponer mi corazón hacia la palabra de Dios porque la mano de Dios estaba sobre Esdras porque porque Dios estaba empujando hacia Esdras en su vida porque Esdras era un hombre que dispuso su corazón hacia Dios preparó su corazón lo dispuso ¿estás disponiendo tu corazón hacia la palabra de Dios? Tremendo es algo que no podemos quitar es algo importantísimo es la actitud que vos y yo tenemos hacia la Biblia ahora me gustaría que pienses porque nos pueden pasar varias cosas en relación a esto puedes estar en un tiempo ¿cuál es tu actitud? puedes estar en un tiempo de ser indiferente a la Biblia no te estoy hablando cuántas veces venís a la iglesia o cuál es tu actividad que tenés ¿si? para Dios sino te estoy hablando y preguntando cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios ¿cuál es tu actitud? tal vez esté pasando un tiempo especial donde hay en tu corazón indiferencia a la palabra y tal vez tu mensaje es no quiero no quiero no quiero escuchar y seguir el consejo de Dios no quiero no quiero tal vez no lo digas eso públicamente ni se lo cuentes a nadie pero en tu corazón posiblemente esté eso ahí plantado de ser indiferente de no querer no querer no querer seguir los preceptos de Dios no querer y eso uno tiene que tener mucho cuidado porque no tiene que ver con con tener muchos años o pocos años sino tiene que ver con tener una actitud hacia la palabra de Dios dispone tu corazón dispone a veces somos como esa chica que está siendo tratada de ser conquistada ¿no? y se acerca ahí el varón y la chica le corta el rostro ¿no? porque no quiere y a veces nosotros hacemos lo mismo con la palabra de Dios ¿eh? Dios quiere obrar tiene un mensaje para nosotros quiere lo mejor para nuestra vida y nosotros le cortamos el rostro ¿eh? le cortamos no nos interesa o nos puede pasar hoy quiero que lo evalúes ¿cuál es tu actitud? sos indiferente a la palabra de Dios de decirle en tu corazón la verdad no quiero no quiero no quiero pero tal vez no sea eso sino tal vez te esté pasando en tu vida de ser apático a la palabra ¿eh? y ahí en tu corazón esté plantada la idea que no me interesa la verdad que no me interesa no tiene que ver con lo que sabés de la palabra de Dios recuerdo un tiempo en mi segundo año en el discurso bíblico donde iba al culto ahí que se hacía ahí de las once de la mañana a completar mi agenda mientras mientras había una predicación no, no estaba aparte estaba aparte estaba en medio de la palabra escuchaba la palabra todo el día ¿eh? todos los días a la mañana a la tarde a la noche en mi biblioteca el fin de semana pero yo en mi corazón estaba apático apático ¿eh? no, no, no no me interesaba escuchar ¿te está pasando eso en tu vida? ¿eh? tal vez conoces un montón de la palabra de Dios pero por ahí estás pasando un tiempo donde estás siendo apático y quiero decirte que es una decisión la de parar y cambiar y tener otra actitud la de disponer tu corazón ¿eh? si estás buscando y queriendo que Dios te empuje en tu vida ¿si? ¿estamos? qué importante es eso también a veces nos puede pasar que estamos acostumbrados ¿si? acostumbrados y tal vez no lo decimos porque estamos en un mecanismo diario ¿si? y ya actuamos así y estamos acostumbrados a actuar así como cristianos y vivir como cristianos y actuar como cristianos hablar como cristianos pero al dentro estamos acostumbrados ¿si? tal vez el mensaje que hay es que lo que estamos diciendo es que no me importa lo que Dios dice ¿si? que cosa que cosa tremenda ¿no? porque esto te digo que nos puede pasar a muchos de nosotros ¿eh? y tal vez cuanto más pasa el tiempo uno tiene que tener cuidado de no acostumbrarse ¿eh? a la palabra de Dios ya lo sé ya lo sé entonces lo que estoy diciendo con mi vida no me importa entonces ahí nos vamos permitiendo algunas cosas que no son buenas yo pensaba cuando ¿qué es lo que le pasó a David con Bexabé? ¿eh? si él sabía conocía había escuchado Dios había obrado lo había visto y un montón de cosas que tal vez te pueden haber pasado a vos también ¿no? que ya son claras en tu vida pero no estás escuchando la voz de Dios que te dice cuidado no eso no cuidado cuidado ¿eh? es una realidad esto en tu vida la vida avanzó no le importó vio tomó y después destruyó un montón de cosas destruyó al esposo del sabén Dios le pico al bebé desastre desastre ¿eh? cuidado cuidado mi querido hermano ¿sí? tal vez te sientas como un profesional de la fe conociendo todos sabiendo todos dominando los términos pero adentro hay una actitud de no importarte en lo que Dios dice lo que Dios quiere para tu vida el conocimiento que Dios te da alma hijo mío cuidado con esto tenés en cuenta esto ¿eh? nosotros por ahí siendo cabeza dura porque esa es una característica nuestra ser cabeza dura Dios sobró vimos sobrar a Dios tremendamente y tenemos esos momentos esos tiempos donde actuamos alojadamente ¿sí? y actuamos como que nunca hubiésemos escuchado la palabra de Dios mi lado mis hermanos mi lado mis amigos ¿sí? tal vez nos pueda pasar también de tener un tiempo donde estamos afanados ¿no? entonces ahí en nuestro corazón podemos decir la verdad no puedo no tengo tiempo no puedo ¿eh? tengo tantas cosas para hacer y esa sea la que tuve en tu corazón hacia la palabra no puedo si estoy corriendo para todos lados mirá todo lo que tengo que hacer no tengo tiempo ¿eh? me recuerdo la historia de Jesús con Marta María ¿no? cuando le dicen Jesús a Marta 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 afanada y tu cuadra estás con muchas cosas ¿sí? pero solo una cosa es necesaria ¿eh? y es lo que María había hecho era disponer su corazón ¿eh? en prestar atención a la palabra de Dios ¿estás dispuesto a preparar tu corazón a tener un corazón sensible hacia la palabra esto les digo uno dice sí, sí, sí por eso es una visión importante que uno la tiene que evaluar en tu corazón la tienes que evaluar ¿cuál es tu actitud hoy día ahí en lo oculto en lo personal en lo privado hacia la palabra de Dios? tal vez estés en un tiempo de decir la verdad estoy indiferente por ahí por decir la verdad no quiero no me interesa no me importa no puedo pero qué importante es si queremos que la mano de Dios obre nuestra vida que podamos disponer nuestro corazón como una decisión personal en segundo lugar vamos rápido otro requisito inviolable que salta si salta solo de la palabra el primero es darse a vida preparado su corazón ¿para qué? para inquilir para inquilir inquilir ¿a dónde? inquilir en la ley en la ley de Jehová entonces el segundo requisito es aprender la palabra de Dios periódicamente ¿cuál es el primero? a ver ¿cuál es? disponer tu corazón y el segundo requisito yo quiero que la mano de Dios esté sobre mi vida pero no estoy dispuesto a disponer mi corazón bueno olvídate entonces ¿está? yo quiero que la mano de Dios esté sobre mi vida bueno aprende la palabra de Dios periódicamente me encanta una frase que que anoté de Pentecost que dice el estudio de la Biblia es la clave para el crecimiento espiritual y la madurez no podemos confiar en lo que desconocemos ni actuar de acuerdo con lo que no confiamos es imposible un hombre con mucha trayectoria que Dios ha usado mucho en el estudio de la palabra de Dios nos dice esto y esto es importantísimo entonces yo quiero decirte que a mi me cuesta mucho esto me cuesta porque también estoy ahí corriendo para un lado y para el otro pero que bueno es que podamos cada uno pueda evaluar y tomar una buena decisión cuando dice inquirir habla de indagar examinar cuidadosamente una cosa algunos sinónimos es averiguar investigar escudriñar hermano querido es un camino inevitable para mi crecimiento si yo quiero crecer si yo quiero que la mano de Dios me acompañe así como para ir por Buenos Aires tengo que pasar por el portón porque no hay otra salida para crecer avanzar necesito aprender la palabra de Dios geóricamente es un requisito inevitable no se puede alterar no se puede decir el primero me gusta pero el segundo no el segundo no lo voy a tener tan en cuenta como el primero no mi hermano esto es importantísimo nuestra relación con la palabra de Dios entonces seguramente a algunos les cueste menos que a otros pero todos tenemos el mismo desafío recuerdo con este concepto de inquirir cuando a veces es interesante en casa cuando buscamos queremos encontrar algunas cosas y ahí empezamos a los gritos decirle Emilce ¿viste donde dejé la bermuda azul? ¿qué dice Emilce? ¡buscá! ¡buscá! no sé por qué ella encuentra todo ¿por qué encuentra? ¿por qué? porque busca en cambio nosotros yo bueno o yo yo ¿cuál es la actitud que quiero tener? ¿eh? ¡Evilce! ¿dónde quedó mi zapato? y ella dice buscá buscá ¿qué así tiene que ser con la palabra? tenemos que buscar inquirir no nos podemos relacionar así superficialmente no necesitamos meternos en la palabra ahora alguien dijo los tesoros de la Biblia los encuentran solo aquellos que estaban buscándolos es así entonces ¿cuál va a ser tu decisión en esta mañana? Proverbio dice si como a la plata la buscares y la escudiniales como a tesoro como a tesoro qué desafío y cuántas ideas podemos dejar ¿eh? para para tener esa actitud hacia la palabra yo te voy a decir una cosa me cuesta me cuesta hacerlo con tantas cosas y te voy a decir una cosa que me ayudó y uno tiene que tratar de acuerdo a su personalidad y a sus debilidades y a las cosas que más le cuesta a mí me ayudó mucho a juntarme con otros hombres los días de semana por la mañana eso me ayudó muchísimo ¿por qué? porque me exigen saber que alguien me está esperando en un lugar eso me hace levantarme ¿eh? decir bueno me tengo que levantar porque me están esperando entonces ahí nos juntamos con mi papá con Jorge Manzú Alejandro también Tony y la primera media hora inquirimos en la palabra de Dios tratamos de aprender ¿eh? ahí es nuestro emocional de aprender ¿sí? eso me ha ayudado muchísimo muchísimo y tal vez vos tengas que buscar alguna forma también ¿eh? por ahí por ahí dice algo que no te cueste o no te cueste por ahí escuchar la BDN también es una forma de escuchar de aprender de inquirir la escuela bíblica también importantísimo ¿eh? para tener un estudio sistemático de la Biblia todos nosotros tenemos que pasar por la escuela bíblica todos todos en algún punto tenemos que tomarnos el tiempo y dedicar el tiempo para aprender la Biblia sistemáticamente es importantísimo es importantísimo esto es algo que tenemos que hacerlos en tiempo ¿eh? para darle entregarle a Dios y por la vez durante dos años los jueves voy a aprender la palabra hacerlo es importante ¿qué otra forma? a ver vamos a adquirir algunas ideas más ¿y qué otra forma nos puede ayudar y qué ideas podemos ayudarnos entre todos para esto para aprender la palabra de Dios periódicamente a ver ¿qué dicen? vamos comentar los bíblicos eso está bueno poder también tener un Matthew Henry otros comentarios ahí con tu devocional poder comprarte libros que expliquen lo que se llama libros exegeticos que te van explicando los libros versículo por versículo ¿qué otra forma? a ver nos puede ayudar para fomentar y aprender la palabra de Dios periódicamente vamos escuchar predicaciones de otros pastores de otras iglesias sí muy bien hoy a través de los de los aparatos electrónicos eso es mucho más fácil ¿sí? en los tiempos donde están esos tiempos muertos donde vos por ahí gastás dos horas por día viajando capaz bueno en vez de estar ahí ahí podés aprovechar a ponerte a grabarte en un en un aparato de teléfono ¿sí? por ahí las personas más grandes ¿sí? tenemos que pedirle a ayudar a nuestros hijos que nos ayuden que nos pongan ahí está la Biblia leída también que podemos ahí introducirla en nuestro teléfono ¿sí? ¿qué otra forma? vamos a ver que nos puede ayudar la lectura bien muy bien bien tener ese método para leer la palabra ¿sí? bueno varias ideas lo importante es que nosotros estemos aprendiendo la palabra de Dios periódicamente es así sale de acá salta solo ¿sí? tercero tercer requisito importantísimo esto voy a decir bueno yo la verdad mi corazón está súper dispuesto estudia la Biblia todos los días ocho horas por día bueno pero ¿cuál es el tercer requisito? vamos a ver ¿cuál es el tercer requisito? dice cumplirla es importantísimo obedece la palabra de Dios en tu vida cotidiana obedece dice 1 Samuel 15 22 Dios se complace en la obediencia Santiago capítulo 1 dice pero se hacedores de la palabra otra traducción dice pongan en práctica y después dice en el versículo 25 dichosos super felices los que ponen en práctica la palabra de Dios no sirve llenar tu cabeza de conocimiento si ese conocimiento no lo vas a poner en la práctica no sirve no sirve entonces hay cosas claras sencillas que tenemos que obedecer de Dios por ejemplo hombres y mujeres cuidarnos en el aspecto sexual Dios dice no a la fornicación Dios dice no a la autoridad tal vez no sabés sabés la cita sabés dónde está podés decir el versículo de Moria pero si no lo cumplís en tu vida si tenés rienda suelta en lo que estás mirando en lo que estás viendo no digo lo que estás haciendo lo que estás viendo estás desobedeciendo la palabra de Dios como tantas otras cosas que tienen que ver con la mentira con la honradez con decir la verdad ¿no? tal vez conocés todos los versículos pero acá lo importante es ser hacedores de la palabra y no tan solamente con diores quiero leer con ustedes un texto me encantaría que me acompañen que está en Deuteronomio capítulo 30 por favor si me pueden acompañar creo que esto es algo que continuamente debemos leer ah les digo una cosa es impresionante la cantidad de veces que Dios en la Biblia nos anima y nos ordena ser obedientes obedecer 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 la palabra de Dios en tu vida cotidiana fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 30 yo creo que les digo textos así los tenemos que leer periódicamente para no olvidarnos versículo 8 dice aquí está hablando al pueblo de Israel pero si tiene si bien no es un mensaje así que podemos tomar totalmente pero hay un mensaje de fondo que si es claro para nosotros y es claro versículo 8 dice y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres versículo 10 quien lo puede leer convirtiendo bien versículo 12 quien otro puede leer este mandamiento fue demasiado difícil para ti versículo 12 quien está en el cielo para que digas quien subirá por nosotros al cielo y nos lo dará nos lo hará oír para que lo cumplirá bien versículo 15 y está a los los santos 15 mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal 16 porque yo te mando hoy que ames a que va a tu Dios que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas modificado y que va Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella 17 si tu corazón te apartare y no llenes y te dejares extraviar y te inclinares a Dios y ajenos y recibieres versículo 18 yo protecto hoy que desierto pereceré no prolongaré vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el porrán para entrar en concesión 19 en los cielos y en la tierra estamos positivos hoy contra vosotras Dios es por elante la vida y la muerte la bendición y la maldición y coge pues la vida para que vivas tú y tu desalidad de tu 20 amando a Jehová tu Dios atendiendo a tu voz y siguiéndome a él porque él es la vida para ti y prolongación de tu vida así de que avises sobre la tierra que curó Jehová a tus padres Abraham Isaac y Jacob que les había de dar bien clarísimo ¿no? podemos estos mensajes de la Biblia están llenos escuchar la bendición la maldición la vida a la muerte hijo mío escucha obedece atiende a la voz de tu Dios no seamos cabeza dura no seamos cabeza dura obedezcamos al Señor es lo que Él nos pide obedecemos porque Dios nos pide es un mandato obedecemos porque Dios sabe de que se trata todo esto Él es nuestro creador no somos nosotros más inteligentes que Dios no somos nosotros más sabios que Dios por más que tengamos mucha experiencia los mandamientos de Dios tenemos que obedecer y seguir no los menosprecies no menosprecies en tu vida lo que Dios te dice lo que Dios nos dice obedecemos a Dios porque es lo mejor para mi vida eso es lo que dice el versículo 11 al 14 es lo mejor cuando Dios te dice cuidado con esto no es un buen camino como dice no vas no vas a descubrir ni vos ni yo no vamos a descubrir otra cosa hay a los jóvenes que están formando su vida el desafío obedezcan a Dios a los matrimonios jóvenes que tienen el gran desafío de proyectarse de construir una familia de tener a sus hijos obedezcan a Dios instruyan a sus hijos en los caminos del Señor a los matrimonios que ya tenemos hijos más grandes tenemos que obedecer a Dios no menospreciar la ley de Dios y cuando tenemos en el mundo que te dicen ah vos sos cristiano tal vez ahí los hombres pueden escuchar esto y decir ah claro vos no podés mirar a una chica porque sos evangélico sos religioso pero los mandamientos de Dios son buenos para nuestra vida nos hacen bien ¿eh? a quien si no a quien le gusta que dejara a nadie y todo eso va en destrucción destrucción de una persona destrucción de una familia destrucción de un montón de cosas no vayas por un camino de mentira Dios lo advierte y si no estamos haciendo y viendo y haciendo caso lo que Dios nos dice vamos mal por eso es importante parar y tener una actitud de obediencia total a la palabra de Dios este mensaje es clarísimo es para nosotros escoge entre la vida y la muerte escoge entre la bendición y la maldición porque es así es lo último que quiero decirle obedecemos porque eso trae bendición obediencia bendición desobediencia castigo y te lo dice Dios como un padre amoroso no como un tirano hay un jefe que lo único que le interesa es súper frío y sin interesarle en tu vida no Dios te ama Dios me ama y ama a cada uno de nosotros por igual y Él como un padre amoroso que conoce más que nosotros muchísimo más que nosotros nos está diciendo obedece obedece porque eso va a traer bendición para tu vida desobedece y eso va a traer castigo va a traer castigo eso es algo que no puede ser de viste vos tal vez uno puede pensar adentro a mí no me va a pasar olvidarte esto es así para todos obediencia bendición desobediencia trae castigo entonces cuatro requisitos el primero prepara tu corazón el segundo inquirir aprender la palabra de Dios periódicamente el tercero obedece la palabra y el último enseñá promover la palabra de Dios con tu vida hermano querido insertate en el negocio de Dios dedicate a esto dedicar a transmitir la palabra de Dios donde sea con tu vida en primer lugar a tu familia a tus hijos transmitir la palabra de Dios que Dios te vea como un impulsor promotor continuo de la palabra de Dios en cada lugar donde estés si estamos en el trabajo promoviendo la palabra si estamos sirviendo al Señor promoviendo la palabra si estamos en los grupos pequeños promoviendo la palabra de Dios por todos los lados que podamos trabajemos para esto dediquemos nuestra vida a esto y la mano de Dios va a estar con nosotros ustedes les hacen una pregunta ¿me ven muy viejo a mí? sí 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 ¿no? pero no yo tengo muchos años pero hace muchos años atrás ¿eh? y hay algunos corregionarios como Miguelo que también es de la misma época Gabriel también ¿no? también y otros también hermanos yo creo que cualquiera de ellos puede dar testimonio para hacia aquí y decir he dedicado mi vida a promover la palabra eso ha sido nuestro deleite hemos trabajado por eso ¿sí? continuamente y Dios ha sido bueno y esto ha sido lindo ha sido gratificante para nuestra vida y hemos visto la mano de Dios acompañándonos en cada momento y estamos contentos por eso ¿cuántas cosas miren que podríamos recordar cuando veo a Gabriel y pienso de tantas cosas que hemos vivido sirviendo al Señor y promoviendo la palabra entre los jóvenes en la iglesia en tanto de acuerdo de Julio donde está Julio aquí ¿no? cuando le conocíamos ahí en Güemes y tantas otras personas ¿no? Natalia también Diego tantas personas que que dedican su vida a promover la palabra de Dios nosotros tenemos que introducir nuestra vida en el mismo negocio el negocio de Dios promover la palabra promover la palabra cuatro requisitos importantísimos que no se puede dejar ninguno se puede dejar de lado primero prepara tu corazón segundo aprende la palabra de Dios periódicamente tercero obedece la voz de Dios cuarto promover la palabra de Dios en tu vida promoverla dedicate a eso el resto de tu vida ¿eh? esperamos que esto sea algo que quieras adquirir en tu corazón y para tu vida y la buena mano de Dios te va a acompañar lo que quiera que vas ¿sí? vamos a ver queridos padres te agradecemos tanto Señor por lo bueno que tú eres